En Michoacán, el segundo día de paro de labores convocado por la sección 18 de la CENTE, no superó el 10% de los planteles adheridos. El día de ayer el secretario de Educación Pública lo mencionó, hoy lo pude confirmar con él y no hemos tenido una mayor afectación. A pesar del anuncio del gobernador del estado, Jesús Reina García, de aplicar descuentos y diversas sanciones a profesores que no cumplan con sus horarios de trabajo, este jueves se registraron reuniones de profesores en planteles educativos para acordar la suspensión de clases. Para Coasar TV, Sandra Saenz. La sección 18 de la CENTE en Michoacán asumió que el gobierno del estado no pagará los días que los maestros estén fuera de las aulas y dijo que se platica con el gremio la estrategia interna para mantener su plan de lucha. Lo estamos platicando en nuestro comité seccional, lo están platicando los compañeros en las regiones para ver de qué manera, en todo caso, si no se nos van a pagar las quincenas, cómo podemos hacer nuestros ahorros para poder sostenernos en la lucha. La CENTE en Michoacán cumplió su segundo día de paro en escuelas de nivel básico de Michoacán en protesta contra la reforma educativa. Con información de Karen Rivera, Informa, Coasar TV. La onceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los eventos culturales más esperados del año, arranca este viernes 18 con el estreno de Gravedad, aclamada película del mexicano Alfonso Cuarón que se perfila a los premios Oscar según los expertos. El festival, que contará con 40 estrenos, se engalana con la presencia del director Alejandro Jodorowsky, quien será el invitado de honor de esta edición. Presentará su cinta La Danza de la Realidad. Además, se proyectarán sus películas. Arribarán a la capital michoacana una serie de invitados especiales, como el cineasta Robert Rodríguez, que presenta Machete Kills, en compañía del protagonista Danny Trejo. También el francés Bruno Dumont, con su estreno en México, de Camille Claudel, 1915. O el estadounidense John Silas, quien presentará con el actor Edward James Olmos, su película Go for Sister, entre otras personalidades del cine. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Un drama espacial donde destacan los planos subjetivos para que, aunado a la proyección en tercera dimensión, haga que el espectador brinque de sus asientos con la acción a 600 kilómetros de la Tierra, sintiéndose partícipes de la odisea espacial. Gravedad, película del mexicano Alfonso Cuarón, escrita por él y su hijo Jonas Cuarón, y con la fotografía del también mexicano, ganador del Oscar, Emanuel Lubezki, se estrena el próximo viernes 18 en la inauguración del onceavo Festival Internacional de Cine de Morelia. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Componentes de cuatro países y al menos 700 participantes, se inauguró en Morelia el décimo Congreso Internacional de Entrenamiento Deportivo, la globalización del conocimiento desde una perspectiva de desarrollo. Los temas de fondo se orientan a las ciencias aplicadas al deporte. Trata de varios temas, algunos ejes temáticos como son el entrenamiento deportivo, la preparación física de algunos deportes en específico, áreas de medicina del deporte como lo es psicología deportiva, nutrición, y algunos otros ramas de las ciencias aplicadas al deporte. Participan la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Secretaría de los Jóvenes, Universidad Internacional Jefferson, Universidad Michoacana, entre otras instituciones académicas. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Decenas de familiares y vecinos provenientes de Uruapan, Michoacán, se congregaron frente a Casa de Gobierno de Morelia para demandar que se investigue la desaparición de Daniel Ramos Alfaro, ocurrida hace dos semanas en la comunidad de Betania, municipio de Uruapan. El académico es instructor del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Daniel Ramos Alfaro es instructor comunitario del CONAFE en la comunidad de Betania y sus familiares dijeron que no regresó y solo encontraron sus pertenencias. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Secretaría de la Mujer y el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán firmaron un convenio de colaboración por un monto de 300 mil pesos para apoyar con microcréditos a mujeres emprendedoras. Nos ha llevado a un éxito tal que ahora tenemos que hacer una multiplicación, una variedad a los recursos para que las mujeres puedan seguir accediendo a más dinero, para que nosotros podamos seguir generando autoempleo en toda la región. En el convenio se acordó que cada una de las dependencias reinvertirá 150 mil pesos, formando un monto total de 300 mil pesos, más el fondo existente, para tener mejor solvencia y así poder atender las solicitudes de crédito de las mujeres con programas distintos. Con información de Karen Rivera, Informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.